En una carta enviada el 7 de agosto de este año por la Asociación por Activación de Pérez Celedón a los promotores de la campaña PZ Libre de COVID, piden que se haga un análisis del mensaje que se está transmitiendo a la población y que se cambie. El documento firmado por su presidente Jaime Rojas fue enviado al presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Zúñiga, al alcalde Jeffrey Montoya y a Cristian Valver, director regional del Ministerio de Salud. Luego de analizar esta misiva, dos de las instituciones a las que iba dirigida respondieron defendiendo la campaña. En la Cámara de Comercio informaron que la misma está enfocada en prevenir que el cantón sea declarado en alerta naranja y, por ende, que se está buscando evitar los grandes perjuicios que dicha declaración pueda generarle al comercio y al cantón en general. Además, que requieren prevenir el aumento del contagio del COVID-19 con aglomeración de personas que ingresan al cantón entre los meses de septiembre a noviembre. Afirman que el trabajo continuará siendo en beneficio al crecimiento económico del cantón. Esta campaña fue diseñada por etapas, con objetivos claros y responsables, con el consenso del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pérez Celedón. Las imágenes publicadas en las vallas tienen el fin de informar, concientizar y cuentan con la aprobación de los participantes, según informaron. Asimismo, que se contó con puestos de información que se ubicaron en diferentes sectores del cantón, tales como el Trapiche de Nayo, La Palma y Valle Próspero, donde se realizó la entrega de volantes informativos, la toma de temperatura y se incentivó a las personas al uso de careta o cubrebocas. A los vehículos que transitaban por los puestos de información se les colocó un adhesivo de la campaña PZ Libre de COVID. Esta carta fue también apoyada por la Municipalidad de Pérez Celedón, que envió una nota firmada por el alcalde Jeffrey Montoya, explicando que en lo que respecta a las imágenes utilizadas instituciones como la CACA Costarricense y Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Unión Médica están utilizando mensajes con contenido similar como una forma de generar un cambio en la población. Precisan que en el país la cantidad de casos está aumentando al igual que en el cantón, por lo que es necesario que como gobierno local se haga algo al respecto. Finalmente, indica que respetan las diferentes opiniones y que se ponen en disposición para seguir las sendas del desarrollo.